Oh mi bella Cúter Vina Tiene talle de palmera Oh mi bella Cúter Vina Tiene talle de palmera Tus ojos son dos luceros Que un dichoso amanecer Tus ojos son dos luceros Que un dichoso amanecer A las sombras de una tarde Me juraste amor eterno A las sombras de una tarde Me juraste amor eterno Tanto es lo que te he querido Ahora olvidado estoy Tanto es lo que te he querido Ahora olvidado estoy Estas malas voluntades Hacen que de aquí me aleje Estas malas voluntades Hacen que de aquí me aleje Pero rompiendo cadenas Al día volveré Pero rompiendo cadenas Al día volveré Dicen, 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 dicen Dicen, dicen, dicen que ya no me quiere Dicen, 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 dicen Que dicen, dicen que ya no me quiere Pero rompiendo cadenas Al día volveré Pero rompiendo cadenas Algún día volveré Algún día volveré Dicen, 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 dicen Dicen, 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 dicen 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 Dicen, 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 dicen Algún día volveré.